hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de genshin impact en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo aprovechando que ya salió la versión 1.3 vamos a hacer un vídeo sobre un nuevo dispositivo o gadget que salió que es el transformador paramétrico bueno no sé si es la traducción correcta al español pero así lo voy a llamar por ahora hasta que lo tengamos y lo podamos ver que básicamente qué hace este dispositivo bueno este dispositivo lo que hace es que nos permite tomar materiales comunes que tengamos nosotros en nuestro inventario sobre todo que tengamos bastante que no lo necesitemos y lo transforma en materiales que pueden servir para subir armas para hacerle upgrade a las armas para hacer subir talentos de los personajes para subir los personajes entonces es una forma y sin gastar resina que es lo más importante es una forma digamos free to play de poder obtener recursos para poder subir nuestro personaje ya que como todos sabemos es bastante costoso subir personajes o armas entonces bueno vamos a hacer todo el proceso para ver cómo desbloqueamos este transformador y después cómo lo usamos lo primero que tenemos que hacer que nos tenemos que venir acá a la región de liyue y nos vamos a venir acá arriba y vamos a hablar con lan aunque hablamos con lan y entonces nos va a pedir que tiene un la pista de un tesoro todo un rumor dice entonces que es cerca del valle que se reportaron al gremio y que se ofrece una recompensa entonces bueno aquí lo que vamos a hacer es terminar acá aceptamos la emisión y vamos a buscar en el mapa la ubicación del sitio que nos están diciendo entonces nos venimos acá a este punto de transportación ok y bueno empezamos a buscar acá el sitio donde está ubicado este supuesto tesoro vamos a buscar aquí rápidamente ok ya vencimos a toda esta gente entonces fíjense que aquí nos dice que hay un mapa el tesoro y que está en esa región que está marcada ahí entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a ese sitio y ya lo vamos a buscar aquí en el mapa y es más o menos por esta zona que está acá entonces bueno vamos nos venimos a este punto de esta estatua y aquí vamos a ver bien dónde es que tenemos que saltar sería para acá estaba como hacia el norte de esto por lo que marcaba la equis si estamos medio perdidos como es mi caso ahorita lo que hacemos es que nos venimos acá al inventario y buscamos debemos tener por acá no estoy seguro si a este mapa el tesoro ah ok dice que está donde está la equis roja entonces vamos a revisar rápidamente aquí el mapa bueno estamos cerca de ahí tal vez como por aquí ok fíjense acá arriba está la señalización venimos a este punto tomamos y dice bajo un árbol sugerente se esconde un tesoro abundante en gran camino un objeto te será concedido ok confirmamos y entonces aquí lo que va a hacer es que nos va a marcar tres sitios donde hay unos tesoros que debemos buscar entonces bueno vámonos de una vez a buscar el primero que está por acá arriba aquí está uno no nos vamos a poner a pelear con esta gente así que de una vez nos vamos a ir a buscar los otros tesoros el otro está por acá aquí sí tenemos que pelear obligatoriamente listo agarramos este todos estos premios de este tesoro de este cofre y nos vamos a ir a buscar nuestro último cofre y una vez que ya hacemos todo esto nos devolvemos entonces a a Liyue y vamos a hablar con nuestra chica ok una vez que ya llegamos acá vamos a ir a hablar con con nuestra chica y ahí le seguimos la historia decimos todo lo que encontramos y nos dan como recompensa el transmutador paramétrico así se llama en español transmutador paramétrico más bueno unos libritos para experiencia de personajes y entonces bueno aquí ya lo que tenemos que hacer es que nos vamos a ir a nuestro menú nuestro inventario nos aparece creo que acá exactamente fíjense aquí está el transmutador paramétrico que dice un objeto que pues se puede colocar en materia para convertirlo en otro distinto en el ser realizar ataques elementales contra el material hasta que este llegue al punto de transmutación tras obtener el material transmutado hay que esperar siete días para volver a usar este este objeto el instrumento descubierto en una serie bla 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 bueno como ya podemos ver este lo podemos hacer una vez por semana así que bueno usémoslo sabiamente este lo que hacemos es que como pueden ver acá lo colocamos ok vamos a ver cómo funciona esto lo colocamos está ahí y me imagino que exacto le damos y aquí ya podemos escoger los materiales que queremos usar entonces fíjense la idea la idea es que nosotros tomemos la verdad es que no importa la cantidad de digamos el tipo de material o la rareza del material que tú escojas porque al final lo que vas a hacer es que tienes que completar 150 items o puntos por decirlo así entonces mi recomendación es que usemos lo más básico el más sencillo porque igual vamos a llegar a 150 el resultado va a ser igual y tal vez tratemos de usar digamos items que tengamos bastante por ejemplo en este caso yo tengo 1029 de la máscara dañada entonces básicamente lo que voy a hacer es que voy a usar esto vamos a ver cómo hago por aquí cantidad agrega material si quiero agregarlo ok ahora sí vamos a dejarlo presionado bueno si le damos con esto lo llevamos al máximo entonces fíjense aquí ya usamos el máximo le decimos transmutar si dice que no lo podemos recuperar entonces simplemente le decimos transmutar y aquí básicamente lo que nos queda es hacer ataques con elementos hasta que llegue al 100% entonces fíjense ahí ya hicimos uno voy a aprovechar aquí a Chun-Li y voy a usar dos y entonces cada tick que haga y ahí lo vamos haciendo más rápido listo como vieron llegamos al 100% y bueno fíjense vamos a ver qué tipo de materiales nos dio esta vez nos dio 20 mil demora nos dio dos libros del ingenio cuatro libritos más de experiencia un material de esto que creo que es para subir armas si mal no recuerdo nos dieron de estas cositas fíjense nos dieron más material para subir armas como pueden ver miren es interesante ¿no? este son unas cuantas cositas hay que podemos ir obteniendo lo bueno de esto es que como se pueden dar cuenta no usamos resina es free este simplemente lo que tenemos que ponernos es a farmear durante la semana los materiales para poder tener suficiente y no quedarnos cortos y poder hacer esto toda la semana o sea bueno amigos como pudieron ver es súper sencillo este y esto sería bueno esto sería todo por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye chau